Hola amiguitos como estan, soy Germán de Matricida y el es Carl y yo soy Alberto Y yo Kenneth Y estamos aqui para contestar sus preguntas que nos hicieron hace mucho Es la primera vez que contestamos unas preguntas desde que hicimos este canal hace mas de 3 años Ya hasta hace 4 años de hecho Y vamos a empezar con las preguntas Bueno Arre pues ¿Por qué no me saludan? Osea sin signo de interrelacion ni nada Ah un saludo, como se llama? Eduardo López Navarro Un saludo Eduardo Dos saludos Tres saludos Cuatro saludos Juntos somos Los he visto en galerias y en la calle y asi Que piensas cuando la gente llega y les habla sobre tu canal? Ah pues se siente muy bonito Ah pues si verdad Se siente muy padre, muy interactivo, que la gente nos toque y todo Se siente muy bien Primero empiezo con una idea Una idea que se me ocurrio, una atentada o algo asi, algo que me guste mucho Lo escribo en mi libreta, hago un guion Ay 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 no ¿Quién es? La nave, la nave ¿Quién es? Eh grabando Empieza con una idea, una idea que tengo Una idea simple, tonta, no se lo que sea Hago el guion en una libreta que tengo muy padre, muy interactiva Y despues ya que lo estamos grabando En el lapso cuando lo estamos grabando Osea algunas ideas, osea improvisamos algunas cosas Osea obviamente ellos aportan, claro esta Si Y asi mejoran mi idea Mejoran el video de hecho Todos aportamos ¿Va a regresar el show de Kao? Si Estamos planeando algunas cosas Y vamos a hacer que quede bien Un saludo ¿Qué es lo que mas disfrutan de trabajar entre hermanos? Ah bueno pues lo padre es que Nos peleamos mucho Nos peleamos mucho exactamente Nos peleamos muchísimo Y también lo padre ¿Quién tiene padre? Lo padre es explotar acá Lo padre es explotar acá exactamente Me explotan No le tenemos que pagar Y los actores ya están en mi casa O bueno pues se puede decir que es vecino Asi que Es lo padre Cuando no les gusta un video por completo ¿Lo publican de todos modos? Claro No No, no, no lo publicamos ¿Por qué no lo publicamos chicos? Porque A veces quedan feos A veces quedan feos y no nos gustan Y no vamos a publicar algo que no nos guste Calidad Calidad Antes Que cantidad Calidad Antes Que calidad No Yo no lo digo Calidad Antes Que Cantidad Que cámara usan Usamos una Canon T3i Y Esta Esa que está ahí Y una hoja de pescado ¿Algun talento extraño? ¿Por qué ya no han hecho raps? ¿Por qué mi músico O nuestro músico germán Mi nombre? El mac patatas Está muy ocupado ¿Neudert es su apellido real? Sí ¿De dónde proviene? Sí Proviene de Alemania ¿Y por qué matricida 01? ¿Por qué no? En la serie de Malcom Una vez El profesor El profesor de los nerds De los queerboys Dice Tendiencias matricidas Y yo Wow Matricida Que padre suena esa palabra ¿No? E hicimos una cuenta La cuenta que teníamos antes La que ahora es mi cuenta personal Se llamaba Matricida 01 Porque la cuenta de Matricida Ya había ganado ¿No? Entonces Quisimos ser partners Hace Bueno El momento que iniciamos este canal Pero no podíamos Porque teníamos Muchos strikes Teníamos dos strikes Sí Teníamos dos strikes Exactamente Y en ese momento No podía ser partner Si tenías strike O sea Eso es ¿Qué año fue eso? ¿Dos mil once? ¿Dos mil doce? No No Dos mil once Dos mil once Dos mil once fue Y Iniciamos otro canal Que le pusimos Matricida 01 Pero pues todavía no sabía Que significaba Matricida O sea Hacemos videos Para niños Dios mío Y Y luego busqué En internet obviamente Busqué que significaba Matricida Y pues Matricida Lamento decirles chicos Pero Matricida es La gente que Que ama a su mamá La gente que asesina a su mamá Exactamente Ya bueno pues Sinceramente Matricida fue nada más Por un capítulo de Malcom O sea Una palabra que nos gustó Y hacemos videos para niños Nos llamamos Matricida ¿Qué dice su mamá De todas sus locuras? Que estamos locos ¿Quién tuvo la idea De empezar a hacer videos? Estamos locos Nosotros empezamos a hacer videos Desde que estábamos muy pequeños En primaria De hecho Yo iba en kinder Iba en kinder De hecho ni siquiera se ha entrado al kinder Me acuerdo Hacíamos videos Con un primo Un primo que era mucho más grande que nosotros Usaba como sus actores Y con una cámara de rollo Y con una cámara de rollo De rollo Una cámara de cinta Una cámara de cinta nos grababa Luego Quisimos Hacer nuestros propios videos Y luego Quisimos A mi me gustan mucho los perritos Luego quisimos Hacer nuestros propios videos Y le pedimos a nuestro padre de navidad Compranos una cámara Y una cámara de esas Que tiene el V8 ¿No? V8, sí Y tenemos muchos V8 Para compartir O bueno Tal vez en un futuro Subimos los videos Que hacíamos cuando Estamos muy chiquitos O sea, tenía mi bigote de leche Si este video llega A los 100 mil likes Karen ni siquiera tenía dientes En algunos videos Eh, Kenneth Nomás creció Kenneth usaba camiseta No, no sé Ni siquiera usaba camiseta No, sí, Kenneth está igual La verdad ¿Qué animales Prefieren? El perro Ya gané Yo prefiero Más perros Las llamas Me gustan mucho las llamas Yo también prefiero los perritos Pero a quien le gustan más los perros Esa A mi me gustan mucho los perritos Germán me quiere Quiero mucho Describan a Kenneth En tres palabras Kenneth es tonto Kenneth Está bien tonto Kenneth es Mi mejor amigo Son cuatro esas Kenneth huele Feo Kenneth Córtate El Cabello Hasta rimón ¿Quién fue su inspiración O modelo a seguir Para hacer su contenido De manera muy peculiar? Varias Varias personas La verdad Ni cruz Balloon Shop Fue uno de los que Fue uno de los que Los canales con los que Más nos inspiramos Morfo Mike Diva Sid Vela Sid Vela Daniels ¿Quién más? Steven Cho Steven Cho El director de cine Jellyfish Julian Smith Julian Smith Exactamente Julian Smith 87 The Computer Nerd Cuando las nubes bajan Los chicos de Cuando las nubes bajan Exactamente Vean los videos The Hells Denders Very Grip Very Grip Exactamente Bueno Todos esos que dijimos Son los que nos inspiraron a hacer videos ¿Cuándo una nueva canción? Umbia Pues no sé Pregúntale a Germán Ballesteros Todos vayan a su canal Y pregúntenle Ey Haz una canción con Matricida Bien Vamos a dejar el Twitter de Germán Aquí Para que todos vayan Para que todos vayan Y lo troleen Así pongan Ey Queremos nueva canción Matricida A ver Esta pregunta está muy candente Chicos Candente Yo quiero escucharla Alberto es stripper O donde aprendió a bailar así Es el mejor Un anónimo lo puso ¿Qué? En Tijuana A ver Alberto Contesta No, no soy stripper Ya no Tuve muchos problemas Y aprendí a bailar Con High School Musical Muy buenos pasos Los chicos Y Twerkelicious ¿A poco sabes Twerkelicious? Yo sí Una víctima más de Twerkelicious Sí, antes no tenía amigos Y antes era blanco Después de usar Twerkelicious Volví negro Y ya tengo amigos Para todos ¿Cuáles son sus vloggers favoritos? Matricida A mí me gusta mucho Matricida Rulo Rola Tienes padre Roberto Martínez Roberto Martínez Charlie Sokuleik Makalakesh ¿Qué es lo que Germán estudia? Estudio comunicación ¿Qué consejos le darían a las personas Que quieren iniciar los VFX? Que se pongan a hacer los tutoriales De videocopilot.net Oigan, soy Foy de Matricida 101 Tengo una duda que me atormenta las noches ¿Memes o nenes? Nenes Nenes Porque los nenes somos nosotros, pues ¿Cuál es el concepto de sus videos, canal? Comedia Blanca Imaginación Diversión Efectos especiales Chicas en moto Explosiones Chicas en moto Robots Chicas en moto ¿Los tres están interesados en estudiar algo relacionado con animación y diseño? Yo estoy interesado en estudiar una carrera de animación Y si se pudiera también como hobby tomar teatro Yo estudio diseño gráfico Yo estudiaba diseño gráfico Ahora estudio arquitectura ¿Cómo convencieron a su abuelita en participar de los videos? Nos dijo, si me dan rate de para la iglesia Todo bien ¿Por qué tardan 10 mil años en subir video? Ah, pues porque todos estudiamos y se ocupa el tiempo Y a veces no concuerdan los tiempos Porque algunos están en la mañana ocupados Y otros están en la tarde Y así Y más el tiempo que lleva Editar Planear idea Subir el video ¿Por qué no veo a una mujer en sus videos? Yo soy mujer Bueno, de hecho ya tenemos una nueva integrante en Matricida Andreyita Josefina, más que vamos a hablar Andreyita ¿Cuántos años tiene Andreyita? Está muy chiquita, es una niña muy chiquita de primaria Va en primaria todavía la niña Pero creemos que es un buen elemento para Matricida Va a salir en algunos videos Algunos videos sí, algunos no Pero pues todo bien Es ella ¿Por qué Matricida no crece más? Es decir Son de los canales más creativos en habla hispana Y mejor edición de video Que yo he visto Muchos canales famosos no son ni la mitad De lo que son ustedes ¿Es necesario pagar o que te ayuden los famosos Para que estén en YouTube? Creo que uno de los motivos principales Por los cuales Matricida no ha dado Como que el salto Que obviamente esperamos dar algún día Es porque tardamos mucho en subir videos A veces tardamos uno o dos meses No tenemos esa continuidad Que tienen las personas que están más arriba Obviamente Ese es nuestro problema Creo que es nuestro mayor problema Además hemos pasado por muchas cosas Últimamente que nos han impedido grabar Como nosotros quisiéramos Pero creo que nuestro humor Poco a poco Está creciendo O sea A más gente le está gustando O sea No es el humor más popular Que hay En ese tipo de humor Pero creemos que algún día Vamos a pegar en YouTube Obviamente Matricida va a ser Lo mejor Lo más grande de México En el mundo Del universo Creo que ni siquiera terminé Voy a decirle la respuesta ¿Carles está tonto? ¿Carles está tonto? Y en show Apesta a idiotas ¿Carles estás tonto? Gracias Muchas gracias por su atención ¿Cuándo nos van a contestar? Mañana Ahorita ¿Por qué Germán no salen los videos? Y abajo le pusieron ¿Por qué se? De hecho no salgo los videos Porque creo que necesitamos Un camarógrafo Por eso Si tuviéramos un camarógrafo Me encantaría salir en estos videos ¿Carles? ¿Por qué nunca me saludas en la escuela? Un saludo ¿Por qué solo tú Vas a las reuniones de YouTubers Si todos son parte de Matricida 01? Uuuu Que no invitan No invitan ¿Y cuándo fuiste? ¿Te fuiste? A ver Solo voy yo a las reuniones De YouTube México Porque no tenemos dinero Para pagar el avión La neta Con Rico Pampa Que les editen ¿Con qué vloggers Quisieran hacer O han hecho colaboraciones? Respondan Sid Vela Con Morpo Con Yuya Con Sid Vela también Me gustaría hacer una colaboración Con Julian Smith Y con Mike Diva Son como que Las personas que más respeto en YouTube ¿Te imaginas un video con Mike Diva? ¿De qué ciudad son? ¿Y de dónde sacan la música tan rara? Somos de Hermosillo, Sonora, México Y la música se llama Chiptoon Música hecha a base de sonidos de videojuegos Y la encontramos en Foros De música Chiptoon O en SoundCloud En SoundCloud pueden encontrar mucho Solo Busquen Chiptoon Y ya ¿Han pensado subir contenido más sencillo de vez en cuando para generar más vistas? De hecho es lo que hemos hecho este año O sea, subir videos como Sin tanta edición Sin tanto contenido se podría decir De hecho ni termina el año Estamos en agosto Y ya tenemos más videos que el año pasado ¿Qué es lo más difícil de ser el de Matricida 01? Ser de Hermosillo Mucho calor El Robotador El Robotador El peor enemigo de los Matricidas Usar Robotador mientras grabamos videos con el calor de Hermosillo es muy feo Voy a poner el video Y Germán Y Germán dirigiendo Sí, se enoja mucho ¿Por qué hablas tan raro, Carlos? ¿Tienes un problema del habla? No, no, no Lo que pasa es que soy actor Y todo Es un Así es porque tiene problemas del habla al parecer Soy un actor Y hay veces las que tengo que adaptarme al personaje Y tengo que ser pues Su voz Estoy bien, no tengo ningún problema del habla Solamente Solamente es un personaje ¿Cómo es que aprendieron a editar de esa forma tan general sus videos? Un año de mi vida En el cual Todos los fines de semana Todos los fines de semana Me ponía a hacer un Un nuevo efecto En After Effects Me ponía a practicar Y fue así como Aprendí a editar Tan rápido O sea, tuve un rápido crecimiento en After Effects Querido matricidad Esa es mi pregunta El Carly Urierte está bien guapo Y los demás hermanos están horribles Alguien me lo explíqueme esto, por favor Cinco estrellas Por fin alguien hace justicia, ¿no? Por fin, después de tantos años Alguien me elige A ver Carly Catura Te voy a contestar La verdad no sé por qué están tan feos Mírenlos, mírenlos Están horribles Yo estoy bien guapo Me voy a suscribir a tu canal Ya me suscribí, está muy padre Carly Catura Increíbles animaciones Vengo siguiéndolos hace tres años ¿Qué ha pasado en su vida estos tres años? Ha pasado demasiado ¿Qué ha pasado estos últimos magníficos tres años? Hemos aprendido a hacer videos De una manera Muy sexy Hemos entrado a la universidad Alberto y yo Inicí un canal Llamado Carly Catura Entré a la secundaria Una nueva etapa Nos cambiamos de casa Hemos ganado algunos concursos Hemos perdido y hemos ganado algunos concursos Exactamente Tenemos un perrito nuevo Carly tiene bigote Y yo no Ya creció, qué pedo ¿Cuál es el video que más les ha costado hacer? ¿Y por qué dejaron de hacer el show de Carly? Un video que hicimos por una banda De aquí de Hermosillo Que vemos en nuestro canal Estábamos como a casi 50 grados Y todo lo grabamos así de corrido Sin tomar agua Bueno, nosotros damos agua como una vez Tardamos mucho grabando el de Choraventura Se llama Ah, porque estaba anulado Y luego la nube pasó Entonces cambiaba toda la iluminación Y teníamos que esperar a que pasara otra nube Y así estuvimos grabando y grabando Y tardamos mucho el tiempo ¿Qué edad tienen? 21 14 18 19 ya Ah, cumplí 19 19 19 19 19, ¿quién es? 19 Ah, ok Uy, por eso es 21, güey ¿Por qué tardan tanto en subir videos? Ya contestamos eso ¿Ya les contestamos? Sí ¿Por qué Carly no me acepta en Facebook? Agrégame, pues Ni me ha aceptado a mí Que se vea Ah, ok, ok Esto es real, eh Carly nos tiene bloqueados en Facebook a nosotros A los hermanos Sí nos tiene bloqueados No es cierto Y tú ya sabes que no Tú ya viste mi configuración Bueno, vale Nos tiene bloqueados No podemos ver nada de lo que pone Nada, nada A mí te daña de bloqueo ¿Ya te bloqueé también? Sí ¿Qué el caso, no? Ay, sí ¿No es que no puedes ver nada? Nada ¿Qué hacen cuando están aburridos? Nunca nos aburrimos Y Ya no hay preguntas Terminamos el video, chicos ¿Ya? ¿Ya? Terminamos el video, amigos Es como la quinta vez que tratamos de grabar este video Que ya estábamos desesperados por grabar este video Y no se olviden de seguirnos en Facebook De seguirnos en Twitter De seguirnos en Vine En Instagram Y para que vean todas las cosas chistosas y padres que hacemos Para los fans Bueno, muchas gracias por ver este video Nos vemos en la... Wow, wow Y ya saben, amigos Suscríbanse a Matricida para ver más de nuestras aventuras Oh, yeah Oh, yeah Hello, friends My name is Spongebob Sparepants And I want to remind you to subscribe to Matricida And follow our adventures Wow Oh, 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 oh Gracias por ver el video.